¡Qué limonazos! ¡Wow! ¡Parecen dos naranjas! No, espérate, espérate, espérate. Yo creo que usted como que se está pasando. Se me hace agua la boca, yo me imagino así. ¿No está borracho? Yo me imagino en la cama así, clic, 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 tomando agua ahí, tomándome eso. Usted está bien de la cabeza. ¡Wow! Un borracho que tiene, el sol le está pegando. No, 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 no. Y esa falta de respeto. ¡Wow! No, parecen, ¿sabes qué parecen? ¡Parecen esos limones que vienen traídos del extranjero! ¡Oye, espérate! ¡Wow! Yo no, 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 me lo imagino así. No tengo novio, le voy a decir que vengan, que lo van a arreglar. Me lo imagino así, clic, 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 clic. ¡Wow! Rayaditos, pasalos bien rayaditos, así, clic, 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 clic. Y así, pasámelos por la cara. Pasándomelos por todo el cuerpo, así. Esos limones, pasándomelos así, y haciéndole clic, clic, clic. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué rico! ¡Ay, no, no! ¿A cómo? ¿A cuánto tiene los limones? ¿A cómo? Dos por veinticinco. ¡Ah, dos por veinticinco! Dos por veinticinco. No, pero... ¿Veis? ¿Y esta qué le pasa? No, pero qué chiste. Yo creo que estaba loca ahí, hablando sola ahí, pensé yo. ¿Me vas a tumbar el negocio? Parce, pero ¿sabes qué? No tengo platica, ¿me los puedes fiar? Quédense con ellos, parce. Ah, bueno, porque es que... ¿Te los pago después, sí? Ah, huevos. Pfff. ¡Qué limones! ¡Santo cielo! Qué loco, ¿qué le pasa? Yo me arrodillo, yo así a tiempo no veía unos limones sanerosos. ¿Usted es loco? Ay, no, 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 no. ¡Qué ricura! Yo me los imagino en la cama así... Así, pastrebándoles de arriba abajo. ¡SUXUCHE! Usted no tiene esp persona, no tiene novia. ¡Usted es un enripecuoso! ¡Uooo... Los dejaría caer, yo lo dejaría caer. Mejor dicho, yo lo dejaría caer... ¡Usted es loco, que le estánιοciendo! No, no, no. ¡Santo cielo! Parecen dos naranjitas, se acaba de salir de ahí el palito así. Yo solo me imagino todo eso Yo hacía tiempos que soñaba con esos limones Yo ya me he imaginado esos limones Aquí en mi boca Miren usted loco No, santo ¿A cómo tienen los limones? Doña, ¿y usted por qué me está estrujando? ¿Usted no quiere limones? ¡Wow! Están bien baratos ¿A cómo lo hacían eso? Por el 25% ¿Pero te los puedo caer debiendo? Parce, le voy a dar uno Pues ya le he dado mucho ya Dame esos otros Hacemos una limonadita Que no me alcanzan, parce ¡Qué limonazos! ¡Qué limonazos! Falta de respeto La suya, señor ¡Wow! Si están así de jugositos De verdad Como se ven tan tiernitos ¡Wow, qué respetuosos! ¡Ay, le veo la puntita! ¡Le veo la puntita! ¡Ay, se le nota la puntita! No, pero que esto es el colmo ¡Ay! Esto es el colmo La puntita la tiene ¡Ay, la puntita es perfecta! ¡Wow! ¡Ah, como los limones! ¡A dos colmecitos! ¡Wow, miren las puntitas! ¡Me encanta! Porque cuando tienen estas puntitas Son deliciosas ¡Y tienen mucho jugo parce! ¡Wow! No sé, no sé ¡No, qué puntitas! Así es que me gusta Para...